Mira, mira con qué la he cogido, fijaos qué boca, y la he cogido con una emergente que en mi vida me pude imaginar no sale hostias ahora, ya está, fijaos chavales, ala qué pepino, me cago en la hostia hostias ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal